de ponerle el rostro a la finanza y la economía cada lunes en este espacio contacto diario. Así que saludamos y le damos la bienvenida a nuestro compañero Ezequiel González. Saludos, señor González. Hola, Víctor, Sergio. Buen día. Antes de Ezequiel tomar la batuta. Vamos a coincidir, Sergio, porque creo que estamos conectados. Nosotros no podemos obviar el suceso del día de ayer donde la NBA, el mundo del baloncesto está de luto, donde perdió la vida una insignia, un salón de la fama de la NBA, como fue la mamba negra Kobe Bryant. Solamente decir, lamentamos su muerte, pero tenemos que decir que la fuerza y la naturaleza no se deben desafiar. La naturaleza tiene sus propias reglas y eso no necesitan un comisionado, no necesitan un juez para ser cumplida. Ellas se cumplen porque son así. Y lamentable ese hecho, un jugador con una trayectoria impecable, con una fanaticada, un amor por el juego increíble, como nadie. Y esperamos que su familiar esté, que le restan, porque también falleció su niña mayor, unos 13 años, ¿verdad? Así es. Ella era muy unido, ella iba siempre a la cancha cuando él jugaba. Y lo oímos hablar en español en una entrevista y fue muy bonito lo que expresó para nosotros los latinos. Y yo creo que eso se lo agradecemos, su esposa es latina. Y nada, triste, pero esto es un escenario. Paz a los restos de Kobe Bryant, que ha dicho sea de paso serio, y se había convertido en el entrenador personal de su hija, que se vislumbraba que en los próximos años se espera que la mujer pueda jugar en el baloncesto de la NBA y ella hará una promesa de que esos testigos se pudieran cumplir. Así que nosotros lamentamos desde aquí, como espacio, como medio, y como seguidor del baloncesto, ¿verdad? De la pérdida de este gran, como dice Sergio, una insignia, un símbolo del baloncesto de la NBA. Saludos, señor Ezequiel González. Cuéntenos qué nos tiene para hoy en cuanto a lo que es la finanza y la economía mundial. Mira, lo primero que voy a decirle es que pasen por la feria Autofranc. La feria inicia formalmente el día 10 de febrero, pero desde ya pueden ir pasando a ver su vehículo. Creo que es un excelente momento para la compra de un vehículo. Por asunto de que ya pasó el año, ya se va a tomar una decisión con más calma. Ya en la febrera de marzo vienen las empresas que pagan su bonificación. De bono, ¿verdad? Exactamente. Es un exceso que pueda acontecer económicamente a fin de año, de que aumente la tasa del dólar, que a su vez afecta el precio de los vehículos, también tú vas a estar cubierto. Tú vas a comprar una maquincía que se compre en dólares y te vas a endeudar en pesos el que quiere comprar crédito. O sea que es un buen momento. Pasen por la feria Autofranc, pasen desde ahora, vayan mirando los modelos, mirando sus vehículos, y así pueden tomar una decisión de manera fría, sosegada, con planificación. Vamos a pedirle al máster que por favor inicie con las imágenes que tenemos para hoy. Vemos aquí que Tesla está en República Dominicana. Ya con el, no con los carros, sino con el asunto de las baterías, almacenar energía. Sí, ya con una sola batería tú puedes darle a la casa entera. Ellos venden un sistema que es muy interesante, porque ese sistema no solamente almacena la energía, sino también como que la autorregula. En una casa que tú tengas, cuando tú dejas a uno no lo prendía en ciertos horarios, que no son necesarios, ella misma te la paga. O sea, es como, no es puramente la batería, sino que es algo más, es como un instrumento de administración, de eficientización de la energía eléctrica de la casa. Así que ya Tesla está en el país formalmente, ahí vemos que tiene sus representantes en el país y todo eso. Así que Tesla sigue innovando en materia de energía. ¡Gracias!